Hay que recordar que en este caso pues ya hay un procedimiento y sobre todo pues confiamos precisamente en que la autoridad y sobre todo la fiscalía electoral, quien ha caído precisamente el caso y las actuaciones pues haga su trabajo o no se pueden esconder precisamente ante esta denuncia. Sabemos que han venido los embates y ahora los a desmentir, pero bueno nosotros, yo lo había comentado el equipo jurídico venía trabajando así con las certificaciones con los notarios, integrando la denuncia y bueno, está presentada y esperemos pues que la brevedad de esto se vaya resolviendo. Pero lo que sí pedimos, reitero, es celeridad a las diferentes autoridades, sobre todo a la fiscalía electoral para que pues vaya revisando los hechos que se han presentado en la denuncia y la información que sabemos que ya ha empezado en la recabar.